Excelentes resultados se obtuvieron en el programa de limpieza casa por casa, implementado por la Dirección de Desarrollo Social este fin de semana. El director de esta dependencia, Jorge Castillo Monforte, señaló que en coordinación con autoridades estatales y federales de salud, se realizó este trabajo en el que se tuvo una buena participación de la ciudadanía. Efectivamente se realizó una limpieza de casa por casa, buscando tener los patios limpios. Esto se hizo en coordinación con los servicios de salud estatales y bajo la supervisión también de los servicios federales de salubridad, de la Secretaría de Salud. Tuvimos trabajando, inicialmente el plan eran 22 brigadas por parte de la Secretaría de Salud en colaboración con empleados del ayuntamiento y algunos voluntarios, como fueron los taxistas, el Instituto de Educación para los Adultos y el CONALEP. Se lograron resultados bastante positivos. El representante de la Secretaría de Salud a nivel federal estaba muy contento, dijo que eso es un ejemplo de lo que se realizó en Cozumel, ya que de hecho en el país nunca se había realizado. Y pues el trabajo posterior a esta limpieza, pues obviamente la recolección de datos, la estadística y la sumatoria de todos los resultados de todas las brigadas y los porcentajes. Lo más positivo que podríamos decir de esto es que sólo el 4% de la población fue renuente a no dejar pasar o no limpiar sus patios, lo cual pues obviamente habla de que la gente sí se concientizó un poco más, pues fue así como que un boom y esperamos que esto sea como una oleada hacia las demás colonias para que realicen la limpieza de sus patios. Este 4% no fue mucho más del promedio nacional de lo que se realiza en otras campañas y por lo tanto se consideró como una estrategia positiva con resultados muy positivos. El funcionario indicó que solamente el 4% de la población visitada fue renuente en no dejar pasar a los brigadistas a revisar sus predios, por lo que confían que con este trabajo se incrementó la cultura de prevención para evitar más casos de dengue. Sí, había muchos criaderos, la gente, los directores que fungían como coordinadores de brigada y los brigadistas llegaban bastante sorprendidos a la entrega del reporte en el lugar, la Secretaría de Salud que estábamos recepcionando los reportes, estaban sorprendidos de las condiciones en las cuales se encontraban algunas casas, en las cuales habían cubetas, tapas de botes de basura, botellas de PET, envolturas, las cuales estaban llenas de criaderos, ellos aprendieron mucho también a identificar criaderos, porque fueron capacitados por cada uno de sus coordinadores de brigada para aprender que son criaderos, a parte de que se les dio un volante en el cual se les mencionaba cómo debían presentarse y una lista de las principales cosas que los servicios de salud habían encontrado aquí en Cozumel, como eran cáscaras de huevo, botellas de PET, incluso cáscaras de coco, envolturas de galletas y cosas por el estilo. Por último, Jorge Castillo Monforte mencionó que afortunadamente el dengue ha comenzado a disminuir en la isla, aunque recordó las recomendaciones a seguir en caso de padecer alguno de los síntomas de esta enfermedad que se está atacando con todo por parte del sector salud. Afortunadamente el dengue ya empezó a disminuir. Este tipo de acciones las llevamos de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Salud, como mencioné, la Secretaría de Salud es quien indica y quien realiza este operativo y nosotros nos sumamos a ese esfuerzo, sacando el igual número de brigadas prácticamente. Insistimos nuevamente que los primeros síntomas, preferentemente desde el primer día, acudan a los servicios médicos por varias razones. Uno es para evitar la automedicación. Mucha gente piensa que solo le dan paracetamol y que no hay nada más o que no le quieren dar nada más. Sin embargo, repetimos, el paracetamol es el único medicamento indicado para evitar los riesgos de hemorragia, de prolongación de los tiempos de coagulación. Y lo otro es que de esta manera se les puede tomar las muestras que deben de ser en los primeros días para obtener casos positivos y poder estar teniendo números más reales y que tengamos, que la población esté más informada y que esté más consciente, no solo que si tiene dengue o no, sino que incluso se pueden aislar qué tipo de serotipos, que ya, como ya se mencionó, hay cuatro tipos de dengue en el mundo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio. ¡Gracias!